Y es con Camila Cabello y nació Guitarra y Boss más o menos así. Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me siento enfermo. Es porque las sábanas huelen a ti y mi almohada pregunta que cuándo es que vas a venir. Y si ven una ambulancia o un policía seguro que están yendo para casa mía. Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por ciento ochenta. Y si escuchan pasar un camión de bomberos fue que yo los llamé porque estoy que me quemó. Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste sigue prendida en fuego. Si ven una ambulancia o un policía seguro que están yendo para casa mía. Porque mi corazón está que se revienta y la presión la traigo por ciento ochenta. Y si escuchan pasar un camión de bomberos fue que yo los llamé porque estoy que me quemó. Porque mi cama después de esa noche cuando tú viniste sigue prendida en fuego. Mi hija está dormida, gracias. Mi hija está dormida, los aplausos por favor, así. ¿De qué dice Manu? Los fans de Camila están... El club de fans de Camila está encendido con esta canción. Yo voy a hablar en este momento no como amigo de Camila o como colega de Camila, sino como fan de Camila. Estoy emocionadísimo de que una canción así tenga a Camila Cabello en ella. Porque yo llevo mucho tiempo queriendo escuchar, queriendo escuchar a Camila cantar algo así. Entonces estoy muy emocionado de tenerla ahí y es un privilegio que sea conmigo, parece. Pero Camila, donde sea que... Uy, no, es alguien. Dios mío. Salud, mi amor. Salud, baby. La generosidad de todo, salud. Te dice antes primero. Uy, baby, qué bien. Regaña y todo. ¿Viste con las micheladas? Delicioso. Ahí veo ojitos acá afuera en el público que quieren también... Que quieren micheladas. Te quiero, Camila. Te quiero, Camila. Camila. Escuchame un pedacito de esa. Amor, yo no sé cuál es la contraseña de esa. Vamos a decirle a todo el mundo cuál es la contraseña de esa. De Ale. A ver. ¿Alguien quiere más micheladas? Dígame, por favor. No, bailamos sentados. ¿Cómo es eso? No sé si... No sé si... Oh, baby. Oh, baby. Hace tiempo no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo. Es porque las águas huelen a ti. Y mi amor a la pregunta que cuando es que vas a venir. Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía, porque mi corazón está que se revienta. Y la presión la traigo por ciento a treinta. Y se escuchan pasar el camión de bomberos, porque yo los llamé, porque estoy que me quemó. Porque mi amor, después de esa noche, cuando tú viniste. Si yo te envidia el fuego. Ay, no. Uy. Escuchan a Camila Cabello cantando en español deliciosamente. Yo había apagado el corazón, pero cuando a ti te vio, solito decidí ofrenderse. El fuego no se va a apagar, aún tienes ciertos en la mar. Pensando en lo que quiero hacerte. Me traes malos, no te necesito un médico. Independencia porque ya no es algo cómico. Quiero saber qué es lo que tiene tu genética. Y me imagino en torno a ti, tú eres mamética. Ay, cómo no. Si ven una ambulancia o un policía, seguro que están yendo para la casa mía. Porque mi corazón está que se revienta. Y la presión la traigo por 180. Y si escuchan pasar un camión de bomberos, porque yo los llamé. Porque estoy que me quemó. Porque mi cama. Uy, baby, uy. Baby. Ay, la muevo. Como mía. Sigue prendida en el cuello Porque las sábanas huelen a ti Y mi lengua le pregunta ¿Cuándo estás a mí? Si ven una ambulancia o un policía Seguro que están yendo para la casa mía Porque mi corazón está que se revienta Y la presión la traigo pa' 180 Y si escuchan pasar un camión de bombera Porque yo los llamé Te amo Camila, por Dios Te amo, te amo, te amo, te amo Ey, les cuento, cuando le mandé la canción a ella Y ella me devolvió un track con sus voces Para que escuchara como sonara Yo ya estaba enamorado de la voz de Camila hace mucho tiempo Como de Valona también Pero cuando llegó ese track con sus voces Me derretí, me morí Dije, ¿cómo así? Es muy fuerte, somos tan fans de Camila Salud por ti Camila, te amo Salud No me descanses de escuchar eso Vamos a traer eso Y ahora me voy yo y voy a dejar a Evaluna Me voy y voy a dejar a Evaluna Bebiendo el suelo Salud Salud Uy De lejos se ve que tiene el corazón roto Yo con solo mirarla lo moto Si para ayudarle hay que anotar se me anoto Uy, uy mi amor Uy, uy, uy Uy, baby, uy, baby Me fui ya, me fui Es que me rasqué No, yo voy a perrear La siguiente parte no voy a perrear La de Mike Towers Mike Towers Mi vida tiene mala puntería en los rechazos Donde lo veas por ahí Le meto un derechazo Y yo contigo me caso Pero estoy consciente que hay que llevarlo paso a paso Por ti yo soy capaz de lo que no creen Yo te lo demostré Un comportamiento extraño yo le noté Se reveló como una foto Esa no es usted Ya te me preocupé Dígame por qué ahora ven con usted No se ve tan feliz Y no puede venir Bebiendo sola Y por las calles tan solas Dígame por qué trae los dos así Que la hizo llorar Que la hizo sufrir Pa' que me dan mi chelada Yo no la debo sola Yo sé que usted trae broncas con Cupido Pero no cierre el corazón se lo pido Usted quiere unir algo y no ha podido Y ha intentado con todo Pero no intento conmigo Y hazme caso Relate en mis brazos Que yo te propongo olvidar a ese payaso Y si te gusta el arte Aquí te va un Picasso García Y esto quiera un transporte Que yo te mando acá Y esa es una Factamente La deceased Entonces se le dice Que yo te mando por psycho Y la flema Para todos los que se preguntan cómo es escribir con Mike Towers Para todos los que se preguntan cómo es escribir con Mike Towers Es mucho más increíble de lo que se imaginan Nos fuimos a un estudio Él agarró su teléfono Mike Towers agarró su teléfono Michael Torres agarró su teléfono Mike Towers agarró su teléfono Y yo le dije, man, escúchate esto Y él estaba allá La canción ya se la había mandado antes Pero cuando la empezó a escuchar Dijo, voy Y dijo, dame un break Y agarró el teléfono suyo Y empezó a votar ideas, ¿no? Y yo dije, ¿será que va a tener un par de ideas? Y luego me va a decir y vamos a grabar Cuando de repente pasaron 15 minutos, 20 minutos Y me dijo, ya está, voy a grabar Y yo le dije, ¿vas a grabar qué? Ok, me pusieron una gorrita en TikTok ¿Cómo? Yo le dije, no sé Y yo le dije, ¿vas a grabar qué? Y él me dijo, ven acá yo lo grabo y te muestro Y cuando empecé a grabar Quedó literalmente esto Yo contigo me caso Un comportamiento extraño yo le noté Se reveló como una cuarta, esa no es usted Dígame por qué una bebé con usted Pregúntale a la gente O cuéntale a la gente ¿Quién es la modelo del visual? La modelo del visual es una muchacha que Que se emborrachó, se rascó y se fue por la calle A dañar los tacones que alquiló Esa muchacha es lejos de la realidad Fue divertido Fue la directora del mismo video Fue divertido porque además tenía cero maquillaje puesto Tenía el pelo recorrido y así era solo como bueno ¿Hay refill en esto o no? Puede haber refill La verdad, nada bueno, no Me dicen que no hay refill Me dicen que la dejé bebiendo sola Y que no sé qué Que me quieren poner a trabajar Entonces no me pueden dar refill Mi amor, me pusieron un sombrerito en TikTok No, ya sé qué poníamos Que me fue el sombrerito así Bebiendo sola La canción que vale mucho más Ajá La que sigue sin contigo Hay otro gorro mi amor Es que me ponen gorros todo el tiempo en TikTok mi amor Que cool Esta canción es como para que uno se siente a llorar No sé si a llorar Pero ¿Han ustedes vivido alguna vez Una despedida de esas que les rompe el corazón en mil pedazos? ¿No, nadie? Sí Sí, verdad Sí ¿Alguna vez le han tenido que decir adiós a alguien que amaban? Sí Se derraman lágrimas en este lugar Le mandan a decir por qué Que si se hace unas 15 micheladas más o algo Bueno, esta canción es una canción de despedida Y es una canción que tiene un contenido muy espiritual para mí también Y se llama 524 Hoy me dijeron que más Cómo va la vida Y yo pensé Cuál vida Si esa se me fue hace rato Cuando te fuiste Mi vida Y dime cómo ser fuerte en la mitad de la debilidad Cómo pararme si tú eras mi estabilidad Casi me agarro y me tiro en la basura Esta depresión que tengo con nada se me cura Mi psicóloga lo vio todo con mucha sencillez Estoy seguro que yo soy su paciente de mes Nos vemos pa' hablar de ti Lunes, miércoles y viernes Sábados y domingos Los martes y los jueves Siempre me pareció loco lo de la reencarnación Pero desde que te fuiste volví a prestarle atención Porque la idea de tenerte junto a mí Aunque no sea en esta vida a veces me hace feliz Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo Sin ti yo soy Como una guila sin alas Como una sal que no salga Como una casa sin sala Como un chaleco antibalas Pero que no para balas Así soy yo sin ti Que no sirvo para nada Hay días que sale el sol y sigue haciendo frío Porque siempre es invierno si no estás del lado mío Voy a tener que comprar un disco duro Para guardar esos planes que no llegan al futuro Y no hay días que no te piense No hay noches que no te extrañen No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle No hay días que no te piense No hay noches que no te extrañen No te encuentro por la casa No te encuentro por la calle Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Que se fue contigo Porque yo extraño todo de ti Pero también extraño esa parte de mí Que se fue contigo Y se quedó contigo La canción se llama 5.24 por un versículo de la Biblia Que es Juan 5.24 Que habla en otras palabras De que aquello que es esencial en nosotros Es eterno Es inmortal Y no se despide cuando el cuerpo se despide Entonces a nosotros nos pasó que Durante la pandemia Perdimos a algunas personas muy cercanas a nosotros Hace poco perdimos a alguien también muy cercano A ambos Y bueno Despedir a alguien O despedir un amor O despedir una etapa de la vida O despedir una mascota O despedir una memoria Despedir un recuerdo Un proyecto Pues siempre duele un montón Pero Las cosas que verdaderamente son valiosas Habitan aquí Y aquí no El tiempo y la temporalidad de las cosas No rige, ¿no? Entonces esta canción habla de eso Es un recurso Para estos momentos en los que no sabemos Como pararnos firmes ¿Verdad mi amor? Algo que me parece súper bonito Es que en el video Que es un video que me gusta muchísimo Hay una parte Que la van a tener que encontrar Donde Le hacemos Como Como una especie como de ¿Homenaje? ¿Homenaje? ¿Homenaje no? ¿Homenaje no? ¿Homenaje no? Como Nos hicimos parte ¿Homenaje simbólica? Sí, un pedacito Un pedazo Pues este video a ellos A dos de esas personas que perdimos Y nada Cada vez que yo lo veo en ese video Me da Me Me calienta mi corazón Sí Y el video Dirigido por mi esposa Me hace sentir Muy orgulloso Aparte porque fue Uno de los primeros videos Que Valona dirigió Con la bebé encima Sí Con Indigo encima Metida en un cangurito Dándole Bubi Y Y grabando ¿No? Que era una de las cosas Que Valona se soñaba Diciendo Pero quiero ser una mamá Directora Una mamá Que dirige Que grabe Como la tuya Una mamá como la tuya Sí Le damos Que felicito Sí Esta canción Habla De un De De alguien Que estoy tratándole De gritar al corazón De alguien Que está tratando De gritarle al corazón Para que entre en razón Y Y el corazón Se hace el sordo Evalona nos va a acompañar Ahora con la guitarra Yo no sé tocar guitarra Pero cántenos eso Yo no sé Dale Yo No sé tocar guitarra A mí sí me gustó eso A mí me gustó Sí A mí me gustó Me gusta todo lo que haces tú Mi amor Gracias Esta canción se llama De adentro para afuera Y es la canción Que le da el nombre A mi álbum Que le da el nombre A mi tour Y que le da el nombre A esta etapa de mi vida Parece que cuando algo pasa Primero lo entiende la mente Dicen que el corazón Dicen que el corazón se tarda Si quieres lo saco de adentro para afuera Pa' que le doy a mi álbum Dicen que le doy a mi álbum Dicen que el corazón se tarda 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 Una cosa Dicen que el corazón se tarda Y le doy a mi álbum Dicen que el corazón se tarda Que llego a tu vida, pero ojalá que sea mentira, porque si es así. Porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir. Que te maiquen, ¿no? Y la versión del disco, ¿saben? Una cosa que les va a gustar muchísimo, porque es una versión... Bueno, no, en realidad, esta es una versión de lo que hay en la versión original, que es la del álbum. Es una canción que he venido compartiendo en algunos conciertos desde hace un tiempo, y la tribu me lo ha guardado en secreto. En guitarra y voz, como se las acabo de cantar, he estado compartiéndola con la tribu, y ya hoy fue el día en que van a poder escuchar la versión oficial. Quiero que vayan y escuchen el álbum completo, y que me digan qué sienten, que me digan qué sienten. Y ¿saben qué? Les agradezco a todos los que les están dando tanto amor a Alaska, que Alaska hace nada salió. Fue la última canción que hemos sacado del álbum, ahora antes de que saliera, enterito. Y estamos aquí en México, y se nota el cariño que le tienen a esta canción. Grupo firme, los quiero, gracias por la generosidad y por haber compartido conmigo este sonido que es tan de ustedes, y permitirme a mí saltar con tanto cariño en ese sonido que amo y respeto. Hoy me preguntaron que cuál era mi cerveza favorita, y yo contesté, y yo contesté, y cerveza do por su boquita. Luego me dijeron, no hay cerveza, ¿cómo te gusta el tequila? Dije reposado, dije reposado, pero reposado en su camita. Siempre hablo de ti, siempre hablo de ti, hasta cuando no se trata de hablar sobre ti. Te veo en todos lados, y hasta doble cuando estoy borracho. Todos dicen que el alcohol, da ese daño a la memoria. Parece que claramente, he bebido suficiente, para borrar nuestra historia. Todos dicen que el alcohol, va a ser que yo viva menos. Bendito alcohol, dulce tormento, dime por qué el olvido camina tan lento. Bendito alcohol, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Mejor, mejor vente pa' adentro. Gracias, tribu. La buena noticia es que sale el álbum, la mala es que acaba de despertar a Indigo. Despierta, fituja. Algo pasa, primero lo entiende la mente. De adentro pa' afuera, versión oficial. Si el corazón se tarda, pero que al final lo entiende. Y yo estoy en ese proceso. Y aunque ahí está el barco no abordo. Porque yo me grito en el pecho, pero el corazón se hace al sordo. Si quieres lo saco de adentro pa' afuera, pa' que le expliques tú que era la buena, a ver si te hace caso. Y la página pasa. Dile que tú ya no sientes la misma para mí. Dile que no estamos juntos y que no... Tontelo, 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 tontelo. Dile que hay alguien que llegó a tu vida, pero ojalá que sea mentira, porque si es así. Porque si es así, aunque ya me mataste, me vuelvo a morir. Los amo, tribu, me fui. Ya entro pa' afuera, disponible en todos lados. Vayan a escucharlo y comenten cuál es su canción favorita, parte favorita de todo. Los amo. Amar sigue siendo la mayor de todas las revoluciones. Nos vemos mañana en el concierto de la Arena Ciudad de México. Y pronto. Be Your Neighborhood